de los que tienen un personaje de dibujos animados en el frente de la caja no son parte de un desayuno equilibrado solo ten en cuenta que si bien la pizza puede ser más baja en azúcar y más rica en proteína que tu cereal favorito puede ser muy alta en grasa y sal por lo tanto es probable que sea mejor guardar este desayuno de campeones para cuando no tengas otra opción y elijas un desayuno más saludable en las mañanas es decir, de un cereal dulce y una pizza, cómete la pizza pero de los dos, mejor otro desayuno más saludable para nuestras noticias, Jorge Omar Cimental son las 4 en punto escuchas XEP 1300 AM Radio Mexicana nuestras noticias 40 mil watts de potencia transmitiendo desde Avenida Vicente Guerrero 2329 Colonia Partido Romero Ciudad Juárez, Chihuahua Radio Mexicana Nuestras Noticias Una estación de Radiorama Radio Mexicana Nuestras Noticias presenta La reforma fiscal 2014 generó más danos El decreto de beneficios para la frontera La formalidad de las empresas es una tarea La economía americana avanza La proveeduría maquilador sigue siendo el gran cliente La concentración de poder de mercado en México La transparencia gubernamental No es nada personal Nada personal Son Solo Negocios Solo Negocios Radio Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada Contáctenos Correo electrónico Correo Arroba Solo Negocios Punto MX Página de Internet www.SoloNegocios.mx Facebook www.Facebook.com Diagonal Solo Negocios MX Twitter Arroba Solo Negocios Y recuerde No es nada personal Son Solo Negocios ¿Qué tal? Muy buenas tardes Muy buenas tardes Bienvenidos a una emisión más de Solo Negocios Como todos los martes En punto de las 4 de la tarde Le agradezco cordialmente Y muy amablemente Su atención Y obviamente su sintonía En esta ocasión Pues obviamente Solo Negocios Como todos los martes Nos presentamos Mi nombre es Emanuel García Y voy a estar con ustedes Hasta las 5 de la tarde 4 o 5 de la tarde Hoy Luis Enrique Gutiérrez Casas No pudo venir Ya nos había avisado Más o menos Que Pues tenía ciertos compromisos Este 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 mes Iba a estar un poco saturada la agenda Pero particularmente hoy Pues bueno Tuvo problemas ahí De salud Este Parece ser que una gripa Pues es lo que anda diciendo Y Y obviamente no quiso poner en riesgo a nadie Y bueno Pues se guardó responsablemente Entonces desde aquí Le mandamos un saludo Y le deseamos que Que se componga Y Y Y que lo haga pronto Porque también parece que Tenía sus compromisos Como nos comentó Hace una semana Este Este viaje A lo mejor al cono sur Y entonces Esperemos que esto No lo ponga en riesgo Pues ese tipo de compromiso Pues bueno El día de hoy Tenemos un tema Que Es irrelevante En el sentido De que ya habíamos hablado De él En varias ocasiones Ya habíamos tocado El tema Referente A los factores De riesgo psicosocial Cuando todavía Era incluso Proyecto De De norma En aquellos años Allá por el 2018 2019 Donde se empezó Pues obviamente Se termina Más bien De cabildear Este proyecto De norma oficial Mexicana Para pues La prevención Análisis Prevención Este De estos factores De riesgo psicosocial Y ya tuvimos Varios invitados Sin embargo Sin embargo Es un tema Que obviamente Sigue vigente Porque A partir del 2019 Cuando se publica Y generó Gran expectación Sobre todo En algunas empresas Donde Las empresas A veces No tenían un poco Claro Cómo se iba A llevar a cabo La medición Sobre todo De estos factores De riesgo Se confundía Que la norma Era una norma Que iba O que buscaba Atender el estrés De los trabajadores Cosa que Obviamente Dista mucho De ser cierto Del propósito De la norma Bueno pues En realidad Estábamos En ese estira Y afloja Entre que Los patrones Espantados Pensando que La norma Buscaba pues Medir el estrés Y que ahora Los trabajadores Estresados Iban a ir A descansar A sus casas O a recuperarse A lo mejor De ese estrés Cuando nos cae La pandemia Y nos cae La pandemia Y obviamente Pues nos pega Precisamente En esos factores De riesgo Psicosocial Y los detona Y los detona A tal grado Que nos mete Un nuevo factor Que antes No había entrado En la ecuación Y bueno Había sido Tema Incluso también Fue tema De un programa Que eran Las modificaciones O las reformas De ley Que se habían hecho Para reconocer Este Las cuestiones Laborales Y pensábamos Que ahí Iban a entrar Reformas Sobre todo Con cuestiones Del teletrabajo Cosa que sí Ocurrió Pero no a fondo Y en esto Precisamente En una ampliación De la norma 035 Pues viene El tema Del proyecto De la norma 037 Que ahora sí Da pie Donde Revisan Realmente Las situaciones En que se tiene Que dar Esta relación Patronal O esta relación Laboral Con las personas Que realizan El teletrabajo Y que esto Obviamente va a ser A lo mejor Tema De un siguiente Programa Hoy nos vamos a abocar Concretamente A lo que ocurre Al día de hoy Con la norma 035 Después de cuatro Años De su publicación Que ha sido Como se ha ejecutado Que avances Se han tenido Que dificultades Se han encontrado Y específicamente Como Las empresas Han estado Sorteando Precisamente Esta Obligación De esta Norma 035 Y obviamente Su importancia Que yo creo Que ya después De la pandemia Nos quedó A todos Más que claro El espíritu El espíritu Precisamente De esta norma Oficial ¿Cuál era el propósito? Y como estos Factores de riesgo Psicosocial O estos Más bien Riesgos Psicosociales Concretamente En la cuestión Laboral Pues aparecieron Ahora fuertemente Con la pandemia La pandemia Y sus distintas Vamos a decir Versiones Que pudieran ser En la parte Del teletrabajo O en la parte Laboral Si es que usted Tuvo que trabajar En alguna empresa Que eran consideradas Como estratégicas Pero que se va Al final Pues obviamente Se trabajaba Con otro tipo De dinámicas Generando Pues también Fuertes problemas En estas cuestiones Psicosociales Entonces Vámonos por partes Vámonos Empezando con esto Que es precisamente Esta norma 035 Nada más Para recordarles Es una norma Que busca establecer Precisamente La identificación El análisis Y la prevención De los factores De riesgo Estos factores De riesgo Son pues obviamente Psicosociales Y principalmente Más que estar Midiendo el estrés O más que estar Midiendo cuestiones A lo mejor De salud mental De los trabajadores Como inicialmente Se planteó O bueno No inicialmente Se planteó Se supuso En muchas De los mitos Urbanos Que a veces Se escuchaban En pasillos Cuando no se entendía De todo Esta norma Lo que busca Es promover Precisamente En las organizaciones Grandes O sea Entiéndase Una empresa Grande Pues un entorno Organizacionalmente Favorable En estos centros De trabajo Entendiéndose Que una empresa Mal organizada Pues va a generar O se va O se va a convertir En un factor De riesgo Precisamente Para estos Factores Este Psicosociales Es importante Entenderlo Y siendo esto Y para entrar Ya Ya de lleno Al tema Y tratando De entender Qué es esto De las normas Y a lo mejor Cómo son reguladas Y si todas las empresas Tienen que cumplir O dar cumplimiento A estas normas O algunas están excluidas Y quién es el que Tiene que estar revisando Bueno Pues las normas Oficiales mexicanas Pues son unas normas Donde Nuestras autoridades Pues vamos a decirlo De esta manera Atendiendo algún tipo En especial A lo mejor De riesgo Pues ordenan O mandatan Su atención O sea Hay diferentes autoridades Principalmente Recae En la Secretaría Del Trabajo Pero obviamente No es No es exclusivo Nada más De la Secretaría Del Trabajo Hay otras Otras instancias Gubernamentales Que van a estar También junto Con la Secretaría Del Trabajo Regulando A lo mejor O cuidando Y poniendo atención En estas cuestiones O estos riesgos Que pueden tener A la salud De los trabajadores Ciertos Vamos a decir Condiciones Laborales Entonces En ese sentido La Organización Internacional De Trabajo Reconoce Cinco tipos De riesgo A la salud Laboral O a la salud Obviamente Del empleado Y estos riesgos Son aquellos Que pueden producir Alguna afectación En el trabajador Derivada Precisamente De esa interacción En el ámbito laboral O sea Obviamente Vamos a tratar O dentro De estas De estas normas De cuidar La salud Del trabajador Y que precisamente Sus actividades Por las que fueron Contratados No dañen Precisamente Esta salud En cualquiera De sus formas Y de esta manera La organización De intereses Del trabajo Pues reconoce Cinco tipos De riesgos Principalmente Empezamos Y yo creo Y yo creo Que el más sencillo De entender Es el riesgo Físico El riesgo Físico Pues son riesgos Obviamente Que derivado A lo mejor De una actividad Pues un trabajador Pudiera estar Expuesto O sea Piensa a lo mejor Alguien que se encargue A lo mejor De trabajar En una bodega Y eventualmente Tenga un accidente Donde pudiera caer Algún objeto Este Y dañar A lo mejor La integridad física Del trabajador Ese es un riesgo Físico Y entonces Para eso Existe una norma Particular Que les pide A lo mejor A los trabajadores Tener ciertos Perdón A los patrones Ciertos cuidados Para que el trabajador No esté expuesto A estos riesgos físicos También hay otra norma También mexicana De que habla Acerca de los riesgos Biológicos Para empresas Que trabajan Con cuestiones De biotecnología Donde pudieran Estar expuestos Sus trabajadores A lo mejor A este tipo De riesgos Normalmente Como usted ya sabe Nosotros trabajamos En una universidad En el ámbito Donde nosotros No desarrollamos No tenemos Laboratorios Pero obviamente Tenemos facultades O institutos Que si lo tienen Y que sus trabajadores Pudieran estar expuestos A este tipo De riesgos biológicos También tenemos Empresas Dedicadas Principalmente Al sector Puede ser De análisis Que también Pudieran estar Teniendo Estos riesgos Biológicos O los otros Riesgos Que voy a mencionar O químicos Entonces hasta aquí Reconocemos Tres El físico El riesgo físico El riesgo Biológico Y el riesgo Químico Y el cuarto Y el cuarto riesgo Que reconocen Precisamente La organización Es el riesgo Psicosocial El riesgo Psicosocial Es el primer riesgo Vamos a decir Que está siendo reconocido Que está fuera del ámbito Meramente de lo físico Y obviamente Trata más allá O va un poquito más allá Y reconoce Que la interacción Del trabajador En el ámbito laboral Con las actividades Propias del trabajo Y con sus compañeros Pudieran estar generando Ciertos Riesgos Psicosociales Que pueden Alterar De alguna manera La salud Primero Psicológica Del trabajador Y luego a lo mejor Esta alteración Pudiera también Traer alteraciones Pues físicas Que pudieran ser Dolores de cabeza Pudiera ser a lo mejor Ya un estrés crónico Que se conviertan En una enfermedad Más en particular Que pudiera manifestarse A través de Como lo vamos a mencionar Más al rato Alcoholismo Tabaquismo Obesidad Trastornos de sueño Bueno En fin Todos sabemos Que cuando estamos En ciertas condiciones De estrés Pues obviamente El organismo Reacciona De distintas formas Entonces es por eso Que toman Este reconocimiento De este riesgo Y ya el último riesgo El quinto riesgo Que es reconocido Y que también Hay otra norma La 036 Es el riesgo Ergonómico El riesgo ergonómico Va a ser Pues obviamente Ese riesgo Que va a estar siendo Producido Ya precisamente En la interacción física Vamos a decir De una determinada actividad Por no tener A lo mejor Pues la herramienta adecuada O la posición adecuada De trabajo O a lo mejor Los muebles adecuados O la infraestructura Adecuada Para que el trabajador Haga su trabajo O a lo mejor El mal diseño Incluso del propio Del propio trabajo Entonces de esa manera También nuestras autoridades Generan una norma Donde buscan Pues precisamente Dar protección Y obligan Al empleador A proteger Con ciertas medidas Estos riesgos económicos Pero concretamente Para entender un poquito esto Porque precisamente hablando Con algunas empresas Que estaban cuestionando Pues cómo funcionan Estos riesgos Hay que hacer una diferenciación Entre factor de riesgo Y riesgo psicosocial Porque evidentemente A lo largo de Cuando se explicaba La norma En un principio Pareciera que no había Diferencia Entre lo que era Riesgo psicosocial Y factor de riesgo Psicosocial Por eso es que Se confundía a veces Cuando se quería Implantar la norma O ya Instalarla En las medidas Confundían El riesgo Que es lo que busca O los factores De riesgo psicosocial Pero es lo que busca Prevenir con el riesgo Psicosocial En sí Como les comentaba Los colaboradores De los En las empresas Pues obviamente Enfrentan factores Constantemente De riesgo psicosocial Por la naturaleza De su trabajo Y esto va Pues obviamente En una infinidad De formas De colores Y de sabores Todos Todos En nuestra actividad Independientemente De cual sea Pues estamos En algún momento Expuestos A estar Vamos a decir Bajo presión Puede ser Incluso ustedes Lo habrán notado Ya cada vez Aparecen Afortunadamente Menos Pero aparecen Aparecen anuncios En los periódicos Donde solicitan Personal Y piden Dentro Dentro de las características Les comentaba A veces Como si fuera Valor curricular Que sean Capaces De soportar Estrés O que te dicen Que capaces De trabajar Bajo presión Como si fuera Un plus Una persona Que sabe Que trabaja Bajo presión Supuestamente Algunas empresas Lo ven Como si tuviera Un valor curricular Cosa que es Un error Y ahorita Que nos vayamos Que regresemos Del corte Les explico El por qué Regresamos No se vaya Continúe en Radio Mexicana 1300 AM Con Solo Negocios Radio Son las 4 Con 15 minutos En la Cámara de Diputados Reconocemos el derecho De todas las mexicanas A una vida libre De violencia Porque es una prioridad Hemos aprobado Que el uso De toda sustancia corrosiva En cualquier acto violento Provoque o no lesiones En contra de una mujer Se considere Delito grave Por lo cual Se impondrán penas Más severas Porque México eres tú Legislamos para todas Y todos Cámara de Diputados Legislatura de la paridad La inclusión Y la diversidad El Tribunal Electoral Se transforma Y avanza Hacia un acceso A la justicia Cada vez más incluyente Ciudadana Abierta Con la reforma A la Defensoría Pública Electoral Para Pueblos y Comunidades Indígenas Se ampliarán Sus servicios gratuitos De representación Y asesoría jurídica Orientación y coadyuvancia Para la mediación Y protección De derechos político-electorales De todos los grupos En situación de vulnerabilidad O desventaja histórica De esta forma El Tribunal Electoral Refrenda su compromiso De cercanía Con la sociedad Tribunal Electoral Protege tu voto Defiende tu elección Un Chihuahua fuerte Es un Chihuahua seguro Esto es Plataforma Sentinela Tecnología e innovación Por tu seguridad Trece subcentros Sentinela Instalados en municipios Estratégicamente elegidos Que estarán conectados Y monitoreados Las 24 horas del día Y servirán de cabecera Para brindar atención En materia de seguridad pública A los 67 municipios del Estado La Plataforma Sentinela Es el guardián de Juárez Juntos sí podemos Gobierno del Estado Los alimentos naturales Ya se vieron ganadores Los del Atlético Chatarra Son pura mala vibra Este partido se pone chatarra Intentan doblar a los del Club del Andojo A fuerza de ingredientes malignos Los alimentos saludables Son nuestros héroes salvadores Recuerda revisar El etiquetado Haz ejercicio todos los días Y disfruta de gran salud Come como nosotras Y ponte saludable Pura vitamina Continuamos En Solo Negocios Radio Regresamos Estamos ya aquí en cabina Y pues Regresamos al tema Antes de irnos a corte Estaba Estábamos comentando Precisamente De estos riesgos psicosociales Y concretamente Pues comentaba Como malamente Algunas empresas Tenían la costumbre Ya son las menos Hay que reconocerlo Que dentro De los requisitos laborales Pues piden Que el trabajador Pues tenga la capacidad De desarrollar un trabajo Bajo estrés ¿No? O bajo presión O sea Es decir Que piden a lo mejor Dentro de esas capacidades Pues que pueda Estar desarrollándose En un ámbito Donde Pues la presión Va a ser algo común Yo entiendo Que hay Puestos O determinados Trabajos Que pueden estar Bajo Cierta presión O sea Vamos a llamar Un controlador aéreo No podemos decir Que no tengan presión Porque pues hay Una responsabilidad Muy alta Entre un oficio De este tipo Pero pues Fuera de esas profesiones Pues obviamente Es poco probable Que la tengan Muchas veces Esa presión Pues se Simplemente Se deriva O se origina De una mala Organización Precisamente De las empresas O sea Si las empresas Estuvieran A lo mejor Mejor organizadas Pues se tendría Que bajar Esa presión Del trabajador Porque pues Habría ciertos factores Que ya están controlados De eso es precisamente De lo que estamos hablando De esta De esta norma 035 Y cómo Ha evolucionado En estos cuatro años Después de su promulgación En el 2018 Y entrando Precisamente En estas definiciones Para que quede claro Lo que es un riesgo Psicosocial Pues se le llama Psicosocial A cualquier interacción Entre el individuo Y el psique O sea La parte vamos a decir Interna Del individuo Y el entorno social En el cual está De tal manera Que en un término genérico De una cuestión psicosocial Pues es la manera Como interactuamos A lo mejor En sociedad O en grupo Este Nuestro yo interno Con la cuestión social Y en las cuestiones Psicosociales Cuando hablamos Del mundo de trabajo Pues nos referimos Precisamente A esas interacciones Entre el trabajador Las organizaciones Y también Las relaciones Que pudieran tener Con sus compañeros Es un factor importante Porque obviamente Ustedes han Han visto O han vivido En algún momento De nuestras vidas Algún tipo De trabajo Donde uno dice Bueno Es que el ambiente Aquí a lo mejor No es el ideal El ambiente Aquí es muy denso El ambiente No es cómodo Bueno Son cuestiones Obviamente Que se derivan Precisamente De un entorno Que pudiera estar Afectando O generando Algunos riesgos Psicosociales Eso es precisamente De lo que Estamos hablando Entonces En términos generales Pues obviamente Los riesgos Psicosociales En materia laboral Pues van a definirse Como aquellos Que van a estar Aspectos Que van a estar Relacionados Con el diseño Organización Y dirección Del trabajo Así como El entorno social En el cual Pudieran estar Causando algún daño Psíquico Social O físico En la salud De los trabajadores En pocas palabras Vamos a decir Bueno La manera en que Está diseñada La organización La manera en que Convivo con mis compañeros La manera a la mejor En que se hacen Las cargas laborales A la mejor La manera en que Se entregan los trabajos La manera en que Pide el jefe Los trabajos La manera en que Los supervisores A la mejor Retroalimentan A los trabajadores Mucho de eso Pudieran estar cayendo En cuestiones De riesgo psicosocial Sin que nosotros Nos estuviéramos Dando cuenta O que antes A la mejor No nos hubieran Informado Que era una parte Que pudiera estar Afectando la salud De los trabajadores Y yo creo Que lo podemos Ver nosotros ¿No? O sea En todos los trabajos Que seguramente Si se pueden pensar Hemos estado En algunos trabajos Que pudieran ser Más llevaderos O más sencillos Si no hubiéramos tenido Ese mal ambiente laboral En el cual A lo mejor Se desarrollaban ¿No? O sea Yo no digo Que todos los trabajos Sean así Pero reconozco Que muchos Tienen esa carga Donde evidentemente Las relaciones No es el fuerte Vamos a decirlo O del jefe O de los supervisores O hay que reconocerlo También De los trabajadores Entonces Esto genera O va a generar Tres riesgos Psicosociales Que vamos a decir Que son Los que pudieran Estar englobando La mayor parte De las cuestiones Que se pudieran Generar En esta interacción Que el primero De esos riesgos Vamos a Como les decía Resumirlos en tres El primero Es el estrés laboral Todo mundo sabe Lo que es el estrés laboral Todo mundo Lo hemos vivido Lo hemos sufrido O lo estamos sufriendo En algunos casos ¿No? Donde tienen A lo mejor Una fecha Este límite Para entregar Un proyecto A lo mejor Una fecha límite Para entregar Un trabajo Un reporte Y se sienten Tensos Porque saben Que pues Simple y sencillamente Hay consecuencias Y hay consecuencias Negativas Y la manera En que se los pidieron A lo mejor O la urgencia Con las que se los pidieron Cuando ustedes Se van a su casa Resulta que no pueden Tranquilamente Pues estar ya en la casa Sin estar pensando Constantemente En ese trabajo Que hay que entregar ¿No? Y es algo importante Que mencionar Porque Yo creo que El estrés laboral Es uno de los Males crónicos Que nos han estado Surgiendo A partir del siglo XX En la medida Que hemos estado Evolucionando En la forma de trabajar Y lo digo Por lo siguiente Y siempre se los menciono A los estudiantes Hace cuestión De 50 60 años Nuestros abuelos Cuando trabajaban Sobre todo En las fábricas En las líneas De montaje Vamos a pensar De alguna fábrica Pues evidentemente Cuando terminaban Su labor Se iban a su casa Y no se podían Llevar los problemas De la línea de montaje A su casa ¿Por qué? Pues porque no podían Llevarse ni trabajo Ni tampoco Necesariamente Los problemas Y simplemente Se dedicaban A descansar Y al siguiente día Pues a solucionar El problema Que se había generado A lo mejor Un día antes Y de ahí En adelante Podían llevar Esa vida Donde podían generar De una mejor manera O gestionar De una mejor manera Esa pausa Que se daban Hoy en día No nos ocurre Lo mismo Hoy en día Derivado de la naturaleza De los trabajos Derivado de la tecnología Que tenemos Derivado también De los tiempos Y la velocidad Con que ocurre Todo en el mundo Y también Pues de la competencia Pues nosotros Cuando salimos Del trabajo Cerramos a lo mejor La computadora Si tenemos Una computadora De escritorio El trabajo Se sube a la nube Y entonces Lo continuamos En la casa O lo continuamos En un café O lo continuamos En otra parte Y nos seguimos Llevando El problema Del trabajo A nuestra casa Pero además El trabajo Del trabajo A nuestra casa Y ahí es donde Empezamos a romper Esa interacción De casa Y trabajo Que vamos a ver Más adelante Que se nos convierte En un factor De riesgo Pero es una práctica Ya común O sea Es común Que ustedes Vayan a los cafés Y vean a gente Trabajando Es más No se ve raro Es pareciera normal Pero es una situación Que es verdaderamente Pues anormal Y hay que reconocer Y no hay que normalizar esto ¿Por qué? Pues porque en la medida Que lo hagamos Podemos estar cada vez Teniendo trabajos Que no se limitan A las 8 horas laborales Sino que se van a estar Extendiendo Tanto como nosotros Queramos O tanto como nosotros Podamos trabajar En la noche Y eso En la pandemia Y particularmente Con el teletrabajo Pues obviamente Se amplió Se amplió En el sentido Que cuando nos mandaron A trabajar a la casa Pues no teníamos Un horario formal Meramente Como lo teníamos A lo mejor En el horario Laboral Anterior O prepandémico Y Trabajábamos A lo mejor Si quieren Por partes Pero evidentemente Había una carga Especial ahora Porque pues estabas Trabajando dentro De la casa En un ambiente laboral Donde la línea Entre lo que era Familiar y laboral Se perdía Además de que Obviamente Aquí la cuestión Con la perspectiva De género También se agravaba En el caso de las mujeres Porque ahora No tenían una doble jornada Sino tal vez una triple Donde eran maestras De los niños Mamás Esposas Y además Trabajadores Y obviamente Esto generaba Un estrés Y una carga Extra Que pues Evidentemente Generaba Trastornos físicos Psíquicos Y conductuales Y yo creo que Todo el mundo Estuvimos expuestos En este En este sentido Es importante Mencionar Sobre todo Que el estrés No es una enfermedad Como tal Se puede convertir Definitivamente En una enfermedad Pero Una exposición Prolongada Del estrés No es algo Que sea Ni natural Ni recomendable El estrés Por sí Solo No es algo Malo Es un mecanismo De defensa Que tenemos Como seres humanos Sin embargo Una vez que nosotros Lo prolongamos En el sentido Que se los estoy comentando Nos llevamos La carga Laboral Y la tenemos Durante 24 horas A lo mejor En lo que nos dura La presión Que tenemos que entregar El proyecto O el trabajo Entonces Evidentemente Ya hay un desgaste Un desgaste Obviamente En la salud Sin contar Que hay un desgaste También En el bienestar Del individuo Entonces Por eso Es una parte Importante De reconocer Este riesgo Psicosocial Que es El estrés Laboral Y obviamente Esas implicaciones Que tienen Un segundo Riesgo Psicosocial Que es de los más Comunes O que engloba Muchísimas formas También de riesgo Psicosocial Es la violencia En el trabajo La violencia En el trabajo Pues vamos a decir Que van a ser Todas aquellas Conductas De maltrato O agresiones Yo siempre le digo Ilegítimas ¿Por qué? No porque Quiera justificar Las conductas Legítimas Vamos a decir De maltrato Sino porque A veces Cuando se A lo mejor Se castiga O se sanciona A un trabajador Derivado a lo mejor De una falta Administrativa Que él tuvo Y está a lo mejor Reglamentada Esa falta Y reglamentada La sanción Pues obviamente Es una manera De maltrato Pero no es Necesariamente Ilegítima Es una manera Vamos a decir De sancionar A la persona Pero en el caso Donde no hay Mediando Algún tipo De reglamento Y simple y sencillamente Hay una conducta De maltrato De agresión Hacia otra persona Ya sea Por su supervisor O incluso Por su compañero Porque hay que Reconocer Que estas Estas violencias Son reconocidas Incluso dentro De De algunas Normativas No tiene que venir Meramente de una Relación laboral Sino que también Puede ser De compañeros Ya sea del jefe Al trabajador O de los compañeros Ese maltrato Estamos hablando De la violencia En el trabajo Y también esta violencia Obviamente puede ser Tanto física Como psicológica La parte física Obviamente pueden ser Agresiones ya Que hay que Decir que no es Digamos lo más común En México Que maltraten A los trabajadores De una manera física Porque pues evidentemente Hay sanciones Y sanciones muy fuertes Cuando ocurre esto Pero es muy común Que se den Muchos maltratos Sobre todo psicológicos Depresiones Para que a lo mejor El trabajador Deje su puesto laboral O donde ciertos Trabajadores A lo mejor Le hacen la ley Del hielo Al otro trabajador O lo están molestando Para que De alguna manera Ya no siga Dentro de esa institución Y eso es una forma Vamos a decir De violencia En el trabajo Que también Pues obviamente Va a detonar Problemas De salud Va a detonar Obviamente problemas Psíquicos Y evidentemente También físicos Esta violencia De trabajo Aquí dentro De este rubro Entra también El acoso laboral Y también El acoso sexual Que se pudieran Cualquier tipo De violencia Entra en este grupo Como riesgo psicosocial Y bueno Aquí hablando De presiones Y riesgos Arturo me estaba Andando a corte Entonces vamos A corte Rápidamente Y regresamos En un minuto Regresamos Regresamos No se vaya Continúe en Radio Mexicana 1300 AM Con Solo Negocios Radio Son las cuatro Con treinta minutos Escuchas XEP 1300 AM Radio Mexicana Nuestras noticias Cuarenta mil watts De potencia Radio Mexicana Nuestras noticias Una estación De Radiorama Ay mis deudas Deja de penar Por tus deudas Del primero Al treinta de noviembre Entierra tus deudas Y rezagos Paga tu predial Sin recargos Y actualiza Tu información Catastral Puntos de pago En cajas de catastro Cajas de tesorería En la presidencia municipal Módulos en centros comerciales Y cajas en estaciones De policía O en línea En triple W Juarez.gov.mx Durante el mes de noviembre Regularízate Y deja de penar Por tus deudas Gobierno municipal Refugio de la libertad Custodia de la república ¿Por qué es valioso Tramitar tu INES Si cumpliste dieciocho años? Porque es muy importante Que mis valores Se vean reflejados En las decisiones De mi país Porque por fin Mi voz va a contar Porque ya es tiempo De tomar mis propias decisiones Ya puedo tomar decisiones Ya puedo votar Así empecé mi cumpleaños Yendo por mi INE Si ya cumpliste dieciocho años Ve al módulo del INE Y tramita tu credencial Haz tu site en INE.mx O llama a INET 804-33-2000 Mi INE es valioso Porque me identifica Y nos une INE Noticias Noticias Entretenimiento Entretenimiento Deportes Deportes Salud Salud Cine Espectáculos Análisis político Y deportivo Todo en una sola estación Todo en una sola estación Contenidos para todos los gustos Radio Mexicana Nuestras noticias 1300 AM Radio Agrada Número 1 En la frontera Hola amigos Les saludo Daniel Estebané Y oigan Les quiero hacer una pregunta ¿Ustedes han visto El puerquito valiente? ¿O Hachico siempre a tu lado? Mascotas muy inteligentes ¿Verdad? Bueno pues les invito A que me escuchen En punto de las 7 En Hablemos de Cine Porque abordaremos Este tema muy interesante El cómo utilizaban animales Para hacer películas Y cómo con la tecnología Han sido reemplazados Por los efectos especiales Entonces ya sabes A las 7 de la tarde En Hablemos de Cine Y recuerda Nos escuchamos en la radio Pero nos vemos donde? Nos vemos en el cine Busco al hombre de mi vida Marido Ya tuve Ana Choquetti Olivia Collins Lorde Munguía E Isabela Camín Encabezan esta divertida Puesta en escena En compañía de un gran elenco Miércoles 9 de noviembre 8.30 de la noche Teatro Benito Juárez Venta de boletos En donboletón.com Tienda Sound Y en taquillas del teatro El día del evento Busco al hombre de mi vida Marido Ya tuve Continuamos en Solo Negocios Radio Pues bien regresamos aquí a Solo Negocios Son las 4.30 de la tarde Ya a la mitad del programa Y estamos hablando precisamente de los riesgos psicosociales Para no estar confundiendo con los factores de riesgo psicosocial Que ahorita más adelante vamos a explicar Y antes de irnos al corte Estaba hablando precisamente que estos riesgos Los podemos englobar en tres grandes grupos El primero ya les había comentado Pues obviamente es el estrés El segundo grupo es la violencia La violencia laboral En todas sus distintas formas Que pudieran estarse presentando Que pudiera ser el acoso Pudiera ser el moving Pudiera ser el acoso sexual El acoso laboral La violencia física La violencia psicológica Y el tercer grupo Que también sería Vamos a decir El más grande Donde también tiene distintas formas De presentarse Y de manifestarse en los trabajadores Es la fatiga Y obviamente a esa fatiga Nos referimos a una fatiga derivada De la ordenación del tiempo del trabajo La manera a lo mejor En que está pues estipulado Las horas de trabajo La manera en que se tiene Que estar presentando Estas jornadas laborales Pudieran estar alterando Obviamente El psique de las personas O estresándolos De alguna manera Y generándole trastornos También psicológicos Y trastornos físicos Esto obviamente es entendible Porque también Al igual que el estrés Yo creo que es lo más común Dentro de los trabajos Es decir Lo hemos vivido Donde tenemos jornadas laborales Donde a veces Se tienen que extender Derivados precisamente De la urgencia A lo mejor De entregar ciertos proyectos O ciertos trabajos Pues esto hace Que trabajemos extra Y estos trabajos extra Son precisamente Los que pudieran estar Generando esta fatiga Y pensemos sobre todo Cuando hablamos De estas cuestiones De fatiga Y los puestos de trabajo No pensemos nada más En las horas Solamente Que estamos en una jornada Sino que pudiéramos estar También en jornadas extras Que se están dando Como la que yo mencionaba Antes de irnos al corte Cuando estamos dentro De la casa Donde a lo mejor Las 8 horas Nos quedan cortas O sea Cuando digo Nos quedan cortas Es que empezamos A trabajar a las 9 Y a las 12 de la noche Sin darnos cuenta Seguimos trabajando Porque estamos En un ambiente Distinto al de la oficina O distinto Al centro laboral Y esto hace que A veces la noción Del tiempo se vaya Y empiecen A trabajar Extras Entonces aparece Ya la fatiga También pensemos Que la fatiga Se va a presentar En trabajos manuales A lo mejor Un operador De un tractocamión O un operador De un transporte Pues tiene que tener Ciertas horas Vamos a decir De descanso mínimo Para poder seguir Obviamente En su actividad Y cada rato O sea Tristemente Es frecuente Encontrarnos noticias Donde encontramos Accidentes A lo mejor Sobre todo en carretera Porque a lo mejor El conductor Se durmió Derivado de esa presión Y también Dentro de la aviación Se pueden encontrar Algunos casos Obviamente en la historia Es algo que ya Se tiene muy controlado En esa industria Pero también Se han presentado casos Donde antes Pues tenían que cubrir Un cierto número de horas Los pilotos Y esto hacía Que se pusieran en riesgo Obviamente Por no tener El adecuado descanso Van a encontrarse Obviamente Situaciones similares También En el mundo médico Lo pueden ver Sobre todo Personal que está haciendo Sus prácticas Donde los ponen En turnos laborales Verdaderamente largos También Obviamente Personal de seguridad Que pudieran estar trabajando Más de ocho horas Más de lo que la misma ley Nos está permitiendo Nos está Pues Otorgando Digamos El límite De ocho horas De las jornadas laborales Sabemos que también Se pueden extender Por tres horas extras Obviamente Pero solamente Durante tres días Sin embargo Hay empresas Que se nos van de corridito Que a veces Este Yo sé que la palabra Es un poco fuerte Pero así es Pudriamos estar hablando A veces De trabajo forzoso En el sentido De la forma En que se estén dando Esas jornadas Extras de trabajo A las ocho horas De las cuales La ley federal Del trabajo Pues limita El horario laboral Perdón Y en ese sentido Se nos va a aparecer Este riesgo Psicosocial Que es Precisamente La fatiga Y suele manifestarse Sobre todo En turnos nocturnos O donde la jornada laboral Como mencioné Se prolonga Se prolonga Se prolonga Más allá Incluso Obviamente De lo que nos permite La ley Ahora Entendiendo Estos tres Estos tres grupos De riesgo psicosocial Que como les mencioné Era la fatiga Era la violencia Era el estrés Ahora sí Vámonos A entender El concepto De los factores De riesgo psicosocial Que a veces Era donde estaba La delgada línea Pues no muy clara Y en este sentido Tenemos que Los factores de riesgo Pues van a ser Aquellos aspectos De la organización Ojo Es importante Subrayar esto Son aspectos Obviamente Derivados De la organización Y del entorno Social de esta organización Que pudieran Estar generando Los riesgos Psicosociales Que mencioné yo antes ¿Por qué? Porque al final Hay que reconocer Que el trabajador No viene con esos riesgos Psicosociales O sea No viene con estrés No viene con Este no viene Sufriendo violencia laboral Y no viene tampoco Con fatiga O una fatiga Que eventualmente También se puede convertir En crónica Es algo Que se va a derivar Precisamente De las condiciones Del centro laboral O de la manera En que están organizados Entonces Estos factores Dada su naturaleza Pues podrán imaginarse Comprenden Un espectro amplísimo No es algo Que sea a lo mejor Una o dos cuestiones Sino Pueden venirse De diferentes formas En diferentes puestos En diferentes trabajos Entonces cada trabajo Va a tener un riesgo O un factor de riesgo Psicosocial Distinto En función Obviamente De la actividad Que tenga Y del tamaño De la empresa Y de los tiempos Hay casos Por ejemplo En nuestro ámbito Que podría ser El de la universidad Que visto desde fuera Pues uno pensaría Que no estamos sujetos A una presión O que no estamos sujetos Vamos a decir A factores de riesgo Que eventualmente Pudieran detonar Estrés o fatiga Cuando uno ya trabaja Dentro de la organización Pues te das cuenta Que estamos sujetos A fechas De cierre Sobre todo Pues de proyectos Cierres de convocatorias Que eventualmente Te llevan precisamente O te generan Factores de riesgo ¿Por qué? Pues porque Pues te das cuenta Que estás bajo presión Estás trabajando Contra el reloj Tienes un montón De cosas que entregar Y tienes una fecha límite Y estas fechas No reconocen Pues ni días de descanso No reconocen Días de asueto No reconocen Horarios laborales Simplemente Se tiene que cumplir Y se tiene que cumplir Entonces Una mala planeación De cómo se debe De pues Administrar O gestionar Este Esta parte Pues te va a llevar Obviamente A generar ese estrés Y a generar Obviamente Un decremento En el bienestar Del trabajador Y también Hay que incluirlos A la familia Estos factores De riesgo Psicosociales Más comunes Que se presentan En nuestro trabajo Pues se van a derivar A la naturaleza O al contenido De nuestro trabajo Que pues básicamente Es la actividad Misma que estamos haciendo Hay actividades Que son extremadamente Aburridas Y definitivamente Pues generan un estrés Porque pues no hay Mucha novedad A veces son muy mecánicos Esos procesos A veces son muy predecibles Son muy aburridos Y hacen que el tiempo Pues se convierta En algo largo Y eventualmente Pues se Empiece a generar A lo mejor Aburrimiento Y esto Tal vez Se empiece a convertir Después en ansiedad Que pueda tenerlo ¿No? También Digo Hay que decirlo El otro lado De la moneda El contenido del trabajo Piensen a lo mejor Estar trabajando En una sala de urgencias De cualquier hospital Pues obviamente Seguramente Es todo menos aburrido Pero están bajo Una presión Que obviamente Con el tiempo Pues se empieza A pasar una factura ¿No? En el mismo ejemplo Que les había mencionado antes Unos controladores aéreos Este Me imagino que El trabajo de ellos Son Pues obviamente Muy bien pagado Pero el estrés Para el que están sujetos Pues es un estrés Altísimo Que también Debe estar manifestándose En diferentes formas Físicas Sobre todo Afectando esa salud Entonces El contenido del trabajo Es un factor de riesgo Ya en sí Por la manera que tiene Otro también Que va a estar impactando mucho Van a ser Las cargas Y los ritmos de trabajo Lo que yo les decía Cómo Cómo estamos gestionando Esas jornadas laborales Esas Esas jornadas En que Tenemos que entregar Un trabajo A lo mejor En poco tiempo O que las cosas Como muchas veces Ocurren En nuestros trabajos Eran para ayer Y tenemos que Darle respuesta Y esa respuesta Tiene que ser Pues no solamente Inmediata Sino también Ya se tiene que Poner en marcha No solamente Tu área Sino otras áreas Y eso pues Genera Obviamente Estrés De todo El sistema Estas cargas También obviamente Van a estar Visculadas A otro factor Importante Que debieran Las empresas También tomar en cuenta Que es el tiempo De trabajo O sea Ahí Como les mencioné Jornadas que son Extremadamente largas Pero también hay otras Que a lo mejor Tienen jornadas cortas Pero que El trabajo Lo tienen que completar En la casa Y es importante Mencionarlo Porque Esto Obviamente El único responsable De todo esto Es la organización Del centro de trabajo El tiempo de trabajo Cuando está mal gestionado Pues evidentemente Te va a llevar A estos factores De riesgo ¿Por qué? Pues porque realmente El trabajador a veces O el tiempo es Muy corto Para poder hacer el trabajo O la carga de trabajo Es excesiva Excesiva De tal manera Que el trabajador No tiene manera De poder responder En el tiempo Que se le está dando De tal suerte Que cuando nosotros Vemos que un trabajador No termina A lo mejor En la jornada laboral El trabajo Que tendría que estar haciendo Tendríamos que estar Presuponiendo Que tal vez Hay una mala Aprendeación Precisamente De ese tiempo Y no necesariamente Una mala disposición Del trabajador Y bueno Aquí presente Hablando de tiempo Arturo me está Mandando a corte Vamos rápidamente A corte Regresamos Un minuto Regresamos No se vaya Continúe en Radio Mexicana 1300 AM Con Solo Negocios Radio Son las 4 De lunes a viernes A las 5 De la tarde A través de Radio Mexicana Nuestras noticias 1300 AM La radio hablada Número uno En la frontera Estamos dando Estamos dando arranque Y un banderazo Al programa de Bacheo 2022 2023 Cuando se genera Empleo en todas En todas las áreas Profesionales Con la presencia Guía E Isabela Camín Encabezan esta divertida Puesta en escena En compañía De un gran elenco Miércoles 9 de noviembre 8.30 de la noche Teatro Benito Juárez Venta de boletos En DonBoletón.com Tienda Sound Y en taquillas del teatro El día del evento Busco al hombre de mi vida Marido Ya tuve Continuamos En Solo Negocios Radio Pues bien Regresamos Ya a este último tramo Ya para finalizar Precisamente con esto De lo que son Los factores de riesgo Psicosocial Para ya Más adelante Obviamente hacer Esa evaluación A los resultados Que se han estado dando En las empresas Con la aplicación De esta norma 035 Que busca precisamente La prevención De estos factores de riesgo Y antes de irnos Al corte Hablábamos precisamente De cuáles serán Esos factores de riesgo Y estoy hablando A nivel general No necesariamente Son factores de riesgo Que la norma 035 Estuviera recogiendo O estuviera evaluando Vamos a decir Dentro de sus De su normativa Son factores de riesgo Que la literatura O vamos a decir Los investigadores Han encontrado Los psicólogos Han encontrado Que se están manifestando O que están presentes En las áreas laborales Y que estos factores Generan O detonan Estos riesgos Psicosociales Que ya habíamos hablado Que eran el estrés La fatiga Y la violencia Laboral Bueno, les había comentado Antes de irnos a corte Que el contenido Del trabajo La carga Precisamente Y el ritmo De trabajo Así como el tiempo De trabajo Son algunos factores Otro Y yo creo que En este factor Que si quisiera Platicarles Es importante Porque usualmente Dentro de De los centros laborales Es algo que no No se percibe No se percibe O no lo tomamos Mucho en cuenta Y sobre todo En las áreas Sobre todo De recursos humanos Y dentro De muchos estudios Reconocen Que un factor Importante De rotación O un factor Importante De por qué Los trabajadores Dejan un trabajo Es derivado De esa falta De De control Que sienten Sobre su trabajo Y cuando decimos Control de trabajo Sobre todo En las capacitaciones Mucha gente Piensa que estamos Hablando De a lo mejor Un jefe Que tiene cierto Control sobre Trabajadores No, estamos hablando De cualquier Trabajador Dentro de Cualquier área Que se desempeñe Y que esté haciendo Cuando decimos Que hay un autocontrol O sensación De control Es que el trabajador Tiene los medios Adecuados Para llevar a cabo Su tarea Pero no solamente Para llevar a cabo Su tarea Sino también Tiene la certidumbre Porque sabe Que su trabajo Está bien hecho O está mal hecho Cuando un trabajador No tiene esa capacidad De saber Si su trabajo Está bien hecho O mal hecho Porque en ocasiones Piensen ustedes Piensen ustedes Que el día de mañana Alguien los cita Vamos a decir A comer Pero no les confirma Y les va a confirmar A lo mejor Cinco minutos Antes De la comida Y ustedes tienen Que planificar su día Y el hecho De no saber Que va a llegar La persona Les va a empezar A generar tal vez Ansiedad O piensen En la mejor Ahora Este Un trabajador Que va a ir a su casa A hacer un determinado trabajo Y que les dice A las once voy Pero llegan las once y media Once cuarenta Doce Y no llega Tú le llamas No te contesta Y tú no sabes Si viene o no viene No sabes Si te vas O lo esperas Es una Es una sensación Vamos a decir Tal vez Que pudiera mezclarse Entre estrés Y ansiedad Que pudieran estar generando Esa misma Esa misma sensación Es la que tiene El trabajador Cuando no tiene claras Sus funciones Cuando no tiene claro A lo mejor Cuál es el objetivo De su trabajo O cuál es Vamos a decir La actividad Que está haciendo Ya sea manual O ya sea escrita O ya sea De la cualquier actividad Que esté teniendo Cuando no tiene Esa certidumbre De que lo está haciendo Bien O lo está haciendo mal Entonces Eso le genera Precisamente un estrés Y esa es la falta De autocontrol Este es un factor Obviamente Que pudiera estar generando Este Un riesgo psicosocial Pero también Ojo Es un factor Que está generando Y genera Rotación Rotación En los trabajos Porque les va a estar Pues este Moviendo Vamos a decir Generando incertidumbre Al trabajador Y al final del día No se siente Parte de la organización O se siente Que es una parte O un eslabón Que no sabe Qué es lo que está haciendo No sabe cuál es su rol No sabe necesariamente Qué actividades Y qué esperan A lo mejor De él Ese yo creo Que es uno De los factores Más importantes Y que deben A lo mejor Estar Enfocándose En muchos Muchas Este Personas De recursos humanos Cuando están diseñando Tal vez los organigramas Con las funciones Para que hagan Un esfuerzo En detallarlas En detallar En esos manuales Que posteriormente Se le tendrá Que dar al trabajador Y también Pues obviamente Algunas empresas Que no tienen Necesariamente Definidas las funciones Y que eventualmente Pudieran estar generando Ese estrés A los trabajadores Por esa mala planeación Que este O deficiente O mala O nula Planeación De precisamente De los puestos laborales Y esto obviamente Recae en recursos humanos Independientemente Del tamaño De la empresa Otro 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 factor Que obviamente También es derivado De la organización Es la cultura Organizacional La cultura Organizacional Obviamente es un tema Amplísimo Un tema muy grande Este Pero vamos a decir Aquí que como factor De riesgo psicosocial Es la manera En que trabajan La manera En que resuelven Sus problemas La manera En que se comunican La manera A la mejor En que conviven Esa cultura Organizacional Es la forma En que pudieran Estar también Afectando O generando Este Un riesgo Psicosocial A los trabajadores Por ejemplo En este caso Sobre todo En algunas empresas Donde Vamos a entender Que hay Diferentes tipos De cultura Bueno es una sola Cultura Pero vamos a decir En diferentes niveles Que pudiéramos Hablar de una cultura Organizacional formal Que son los reglamentos Y una cultura Organizacional informal Que es la manera En que conviven Vamos a decir Los compañeros En la manera En que festejan Entre ellos La manera A la mejor Que tienen De apoyarse O incluso De no apoyarse En algunos casos Es lo que pudiéramos Estar llamando Cultura organizacional Y esta cuando Está mal enfocada O está mal gestionada Pues definitivamente Va a generar Estrés Y va a generar Yo recuerdo casos Que me comentaban Especialmente De mujeres Que sentían Que en la manera En que estaban Integradas En la cultura Organizacional De la empresa Pues se sentían Acosadas O se sentían Con un rol Que no era El que le correspondía Yo recuerdo Un caso De una chica Que me decía Que no podía No podía decir Que su jefe La acosaba Directamente Pero Que la sensación De que cada rato Era invitada A fiestas Porque era Vamos a decir Una práctica común Que el equipo De esa área Se iban a fiestas Y ella Era una persona Pues que Obviamente Era madre de familia Y no No le gustaba salir Simplemente Ella iba A cumplir Su jornada laboral Y se regresaba A la casa Y pocas veces Convivía En un sentido Un poquito más amplio Que fueran allá De las simples Jornadas laborales El hecho De que ella No fuera a las fiestas El hecho De que no conviviera Obviamente Con sus compañeros De trabajo La señalaba O la separaba Del grupo Donde Incluso Llegó un punto En que el jefe Le decía Oye Tú no No perteneces A este equipo Porque tú No quieres Convivir Con el equipo Siendo que Era una situación Pues obviamente Pues que era Fuera de lo laboral No necesariamente Repito Estábamos hablando De un tipo de acoso Porque ella Reconocía que no había Necesariamente un acoso Pero que se sentía Con una presión De que La invitaban A la mejor A salir A celebrar el cumpleaños De cualquiera del trabajo Y pues ella Ella simplemente No tenía las ganas Porque Simplemente Atendía otro tipo De actividades Y eso era algo Que dentro De su área laboral Le generaba problemas Eso es parte De la cultura Organizacional En la manera A la mejor En que informalmente Llevan las relaciones Y también nos lleva También a otro De los factores Que está muy vinculado Que son las relaciones Personales Estas relaciones Personales La forma En que conviven Ya más estrechamente Esos trabajadores En esto Sumado a la cultura Pues obviamente Son detonantes De estos De estos factores De riesgo Que También están Manifestándose Otra Yo creo que Otro de los factores Importantes Que no son tomados Además hay que decirlo Por la norma Pero que está presente Obviamente En los trabajadores Es el rol El tipo De rol Que desempeña El trabajador Y de esta manera Este Ese rol A la mejor Le va Puede generar Más Menos presión Y hay que entenderlo O sea Los directivos Los gerentes Los supervisores Tienen un rol Dentro de la empresa Que evidentemente Tiene mayor presión Y mayor compromiso Que a la mejor Otros trabajadores De más bajo rango Sin embargo Pareciera que Al tener ese rol Subieran también La presión A la cual Tendrían que estar Estar respondiendo Y eso es algo Que también deben De entender Muchos de los directivos Al momento de hacer Ese diseño Precisamente De los puestos laborales Y yo creo que Otro Que por último Uno de los más Importantes Y que todos Padecemos Estoy seguro Que todos los que mencioné Son De alguna manera Factores que De una u otra forma Los hemos vivido En mayor o menor grado Pero este estoy seguro Que lo han tenido Sobre todo Conforme va pasando El ciclo de vida De las personas Donde nos convertimos A lo mejor De jóvenes A jóvenes casados Luego jóvenes casados Con hijos Luego jóvenes Bueno ya no tan jóvenes O de edad media Con hijos Que es la relación O la interacción Casa-trabajo Todos sabemos Que es prácticamente Imposible Decir que uno Va al trabajo Y deja Afuera del trabajo Toda la carga Que tiene De las cuestiones Familiares Todos los pendientes Que tienen familiares En algunos casos A lo mejor Las madres Que tienen A lo mejor Un hijo enfermo Y que tuvieran Que estarlo llevando Sacándolo de la escuela Para llevarlo Al hospital O al doctor O a lo mejor El padre Que tiene que Atender A lo mejor Otros asuntos Dentro de De su familia Y que ahora Tiene que también Ir al trabajo Esa interacción Que se da Casa-trabajo Y también Viceversa Trabajo Y casa Pues también es un factor Que nos va a estar Detonando Porque uno llega a la casa Prende la televisión Pero pues no deja De estar dándole vueltas Y pensando En ese trabajo Que tiene que estar Presentando Y que tiene que estar Obviamente listo Para las próximas horas Entonces hasta aquí Sería precisamente Estos factores De riesgos psicosociales Y su diferencia Con los riesgos Psicosociales Para que en otro programa Posterior Analicemos ya Precisamente Esta norma Y cómo ha avanzado Dentro de De esta detección De estos factores De riesgos psicosociales Se nos fueron Ya a esta hora Yo los invito El día de mañana Les agradezco Primeramente Su compañía Les agradezco Su preferencia Y nos sintonizamos El día de mañana Con un programa De Alejandro Sandoval Y en próximas semanas Pues obviamente Ya aquí Integrado Luis Enrique Gutiérrez Casas Por mi parte Les agradezco Y hasta pronto Agradecemos su atención Nos escuchamos De lunes a viernes De 4 a 5 pm A través de Radio Mexicana 1300 AM Contáctenos Correo electrónico Correo Arroba Solonegocios.mx Página de internet www.solonegocios.mx Facebook www.facebook.com Diagonal Solonegocios.mx Twitter Arroba Solonegocios Y recuerde No es nada personal Son Solonegocios Radio Mexicana Nuestras Noticias Presentó